En la ciudad de Morelia, Michoacán, una historia como pocas, sucedió en el año del 2008, cuando una familia tenía viviendo ahí 35 años, uno de los hijos escuchaba una voz que le indicaba que había dinero debajo del piso. Él levantaba cada losa del piso y encontraba latas, pero vacías. Cuando tuvieron la necesidad de vender esa casa, y otros fueron los afortunados. Entérate por qué. Aquí esta maravillosa historia. La familia Torres cumpliría ya 35 años viviendo en esa vieja casa del centro de Morelia. El papá de Luis la había adquirido a buen precio a sus originales dueños, pues estos se irían a vivir al extranjero. Era una vieja casa de principios de siglo, con siete habitaciones, pasillos largos y muy tipo colonial, con un patio en el centro y sus clásicos arcos. Luis era el hermano más grande con 20 años, después le seguían dos hombres y tres mujeres más. Aparentemente, era una familia como todas, con sus tradiciones, costumbres y muy católica. Existía el patriarcado, pues lo que decía el papá era una orden inefutable. La madre solo se dedicaba a criar y cuidar de sus hijos. Este señor tenía un restaurante con comida típica de Michoacán, a dos cuadras de ahí. Su vida era holgada, no les faltaba nada. Un día Luis comenzó a escuchar susurros en sus oídos, como que alguien le hablaba, y hacía caso omiso. Pero también en las noches, los susurros se volvían más intensos. Él pensaba que estaba loco. Hasta fue un día con el padre de la iglesia, pero este le dijo solamente que se pusiera a rezar, y que era su mente. También se lo comentó varias veces a su padre, pero él no le creía. Decía que era producto de su imaginación. A Luis no le quedaba otra que aguantar y escuchar detenidamente esos susurros, los cuales le decían, Debajo de este piso hay dinero. Al día siguiente, Luis junto con otro hermano, vieron que en el patio existían las losas del piso de 30 por 30 centímetros, ya muy viejas, eran las originales, y que estaban algunas ya como semi levantadas. Él por intuición, pensó que ahí estuviera algo escondido, como le decían esas voces. Y levanta una, y efectivamente, estaba semi enterrada una lata vieja y oxidada. La sacó, pero estaba llena de tierra. Luis no entendía lo que pasaba. Lo dejó por la paz un tiempo. Así pasaron los días, y nuevamente, esas voces lo despertaron una noche. Ya desesperado, se levantó gritando, ¿Qué quieren? ¡Aquí no hay nada! Todos escucharon sus gritos, y su mamá fue a ver qué pasaba. Él le platica lo sucedido. Ella sí le cree, y le dice que por qué no le había comentado nada. Luis le comenta que lo habló con su padre también, pero que no le creyó, y que no se lo platicara a nadie. Su madre era una persona muy sensible y católica, y le platica que a lo mejor su hijo tenía el mismo don que ella, de escuchar a las ánimas que andan vagando por ahí. Su madre le dice que ella todos los fines de semana le reza a las ánimas del purgatorio, pero que ya tenía varios meses que no lo hacía, pues su esposo ya no quería que perdiera más el tiempo rezando, y que se dedicara más a su casa y a él. Ella deduce y le comenta a Luis que es muy posible que esas ánimas estén rondando la casa en busca de su luz, y tal vez quieran comunicarle algo. Luis tiene una plática larga con su madre, y le comenta todo. Ella le aconseja que haga lo que esas voces le indican, y que se ponga a rezarles. Al día siguiente, Luis se dispone a rezar esas plegarias a las ánimas, y esa misma noche vuelve a escuchar lo mismo de siempre. Aquí abajo hay dinero. Luis se pone a buscar en el patio nuevamente esas losas semilevantadas, y descubre que en otros dos lugares más también había dos latas, pero estaban llenas de tierra. Luis se molesta y no vuelve a creer en los susurros. Después de una semana, acontecimientos paranormales comienzan a suceder. En la cocina amanecían tirados todos los trastes. Sus perros ladraban todas las noches. No los dejaban dormir. Y también en el restaurante, la gente nada más de pronto dejó de asistir. Tan solo pasarían tres meses para que sus vidas fueran un caos. La pareja comenzó a discutir casi todos los días por la falta de dinero. El papá estaba lleno de deudas. Y fue cuando un día sin querer, Luis pasó por el restaurante de su padre, y vio cómo besaba a una empleada. Eso sería suficiente para entender todo lo que ocurría en su casa, y tal vez también el que no pudiera encontrar lo que los espíritus le susurraban. Luis se salió enojado de su casa sin decir nada, más que se iría a Oroapan a vivir con unos primos. Su padre se enfureció, pero con las preocupaciones y las deudas, pronto tomó la decisión de vender esa casa. Prácticamente la remataron y la compró una familia de artesanos de madera que eran unos amigos del Señor. Y no pasarían dos meses cuando una niña de 12 años comenzó a escuchar las mismas voces que Luis y le decían, Aquí abajo hay dinero. La niña asustada va con su madre y le dice lo que escuchó. Ella se dirige rápidamente a las mismas losas que estaban semilevantabas todavía que dejó Luis. Y su mamá, al levantar, observa una lata vieja y oxidada. La saca de ahí, la vacía en el piso, cayendo muchas monedas de oro. La niña se dirige a otra losa y le dice a su madre, También ahí hay mamá. La madre la levanta y efectivamente había otra lata llena de monedas de oro. ¿Cómo fue posible que Luis por varios meses de buscar solamente veía las latas llenas de tierra y él las volvía a poner en ese mismo lugar? Y la niña con su madre fueron las que pudieron encontrar dos latas llenas de monedas de oro. Solamente era cuestión de cambiar de dueños y otras personas tal vez con sentimientos menos vanos las pudieron encontrar. De esto se enteraría tanto el padre de Luis como él mismo, pues como eran tan amigos, saldría a la plática tal descubrimiento. Muchas gracias a Luis que nos relata esta gran historia, donde comenta que los tesoros, aún te los estén dando, hay que merecerlos también. Él comenta que tal vez por la energía de su padre no se los dieron a ellos. Ustedes amigos, ¿qué opinan? Si te ha gustado esta gran historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas, Casillero Paranormal y A Que No Sabías, donde encontrarás los enlaces abajo de esta descripción. Hasta pronto.